Muy bien, vamos a empezar con este melón Vamos a empezar con este melón Vamos a empezar con este melón Muy bien, vamos a empezar el proceso de empacado Tiene el procedimiento de vacío Vamos a empezar con el congelador Vacío, la atmósfera modificada pero va aquí al intemperie Vacío, la atmósfera modificada Vacío, la atmósfera modificada Por favor revise el siguiente video de la serie Vacío, la atmósfera modificada pero va aquí al intemperiezo